AD Apex, llevo mucho tiempo buscando tener una cita con ella. El Comité Permanente de Festejos de Saruma, en honor a la Virgen del Carmen, presenta el evento galante Reina Nacional del Café 2015. Disfrute de esta gran gala de belleza, música y glamour ya reconocido mundialmente. Con la presentación, desde México, el mejor trío del mundo, Los Panchos. Mis besos se llegaron a recrear. Los Panchos. Puse tu voz a mi voz, para gritar y que triunfamos. Los Panchos. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Desde Colombia, Alquilados. Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que... Alquilados. Si el diablo te responde, cuando lo llamas, y estás necesitándolo. Alquilados. No sé si le gusta, ayúdame a enamorarla. Ya sabes, las citas de este viernes 17 de julio, en el Estadio Municipal de Saruma, desde las 20 horas. Desde las 20 horas. Invita Jansi López, alcalde. Un evento con la garantía de Midas Entertainment.